Estamos acá a los cinco, que en realidad estamos. Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, boludo. No, pero posta, vamos a divertirnos. Porque si no, ¿para qué mierda hacemos este quilombo, boludo? Para gustearnos, boludo. Vamos a pasarla bien, boludo, vamos como lo de Zuni. ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos! Nadie me avivó sobre un show de fuegos artificiales. Me abrí los ojos y ya me despabilé. Meto un dedo en el enchufe con los pies mojados. Me revienta un toque recae. ¡Levanta! Ando como un toro, así como pechando el aire. Pechando el aire. Y bien de gamba para patear lo que haya que patear. Borro las esquinas sin más que de un plumazo. ¡Qué garrono y no te me escapas! Decime a ver si podés. Por moverte de una mirando a la luna u otra boludez. Escuchar a otra gente y no a los que siempre te dan el ok. Encontrar la alegría si tuviste un día y aunque no darte. Decime a ver si podés. Decime a ver si podés. Por moverte de una mirando a la luna u otra boludez. Por escuchar a otra gente y no a los que siempre te dan el ok. Encontrar la alegría si tuviste un día y aunque no darte. Decime a ver si podés. Pauso para autoindagar si me habré reseteado. Para no flashear si ya la coloqué. Devuelvo una convicción que me habían prestado. Quedó bien conmigo otra vez. Decime a ver si podés. Por moverte de una mirando a la luna u otra boludez. Escuchar a otra gente y no a los que siempre te dan el ok. Encontrar la alegría si tuviste un día y aunque no darte. Decime a ver si podés. Decime a ver si podés. Por moverte de una mirando a la luna u otra boludez. Escuchar a otra gente y no a los que siempre te dan el ok. Encontrar la alegría si tuviste un día y aunque no darte. Decime a ver si podés. Quiero saber si podés romper con lo impuesto desde la niñez. Quiero que me cuenten de a uno a la vez. Eso de estar sin sentir como es. Daría que estemos todos en la misma sin imponer nada cada cual con su prisma. Pasando el rato viviendo los días de manera sencilla. Decime a ver si podés. Decime a ver si podés. Decime a ver si podés. Por moverte de una mirando a la luna u otra boludez. Escuchar a otra gente y malos que siempre te dan el ok. Encontrar la alegría si tuviste un día y aunque no darte. Decime a ver si podés. 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 Decime a ver si podés.